La diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el curso bíblico por los caminos de Jesús Introducción al Nuevo Testamento con Monseñor Mario Moronta Les damos pues la bienvenida, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes Nos volvemos a encontrar ahora en la preparación y en la realización de un nuevo curso bíblico Vamos a tener un curso que denominamos por los caminos de Jesús Y que tiene como finalidad pues introducirnos al estudio o al menos el conocimiento De las principales ideas y libros y del Nuevo Testamento Es una introducción al Nuevo Testamento Y está destinado pues a todos ustedes No hay distinguos ni de edades, ni de credos, ni de razas, ni siquiera de conocimientos Hay gente que a lo mejor ha hecho estudios bíblicos y puede nutrirse de este curso Y a lo mejor habrá personas que por primera vez incluso van a tener contacto directo con la Palabra de Dios Por eso los invitamos a participar Y no olvidemos que la Escritura, la Palabra de Dios, como lo veremos también a lo largo de estas próximas sesiones Vamos a profundizar en ello La Palabra de Dios es central junto con la Eucaristía en la vida de la Iglesia y de todo creyente En el documento de Iverbum del Concilio Vaticano II se nos dice lo siguiente En la Sagrada Escritura se manifiesta, salva siempre la verdad y la santidad de Dios La admirable condescendencia de la sabiduría eterna Para que conozcamos la inefable benignidad de Dios Y de cuanta adaptación de Palabra ha hecho uso teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza Porque las Palabras de Dios expresadas con lenguas humanas, que es la que generalmente nosotros conocemos en la Biblia Se han hecho semejantes al habla humana Como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno, tomada la carne de la debilidad humana Se hizo semejante a los hombres La Iglesia ha tenido como centro pues la Palabra de Dios Nace de la Palabra de Dios Se compromete con la Palabra de Dios La Iglesia ha venerado, dice este documento de Iverbum Ha venerado siempre las Sagradas Escrituras Al igual que el mismo Cuerpo del Señor Por eso los dos, la Eucaristía y la Palabra Constituyen el eje o los ejes fundamentales de la vida de la Iglesia y de todo creyente Y dice este documento de Iverbum Que no ha dejado de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de la vida Tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo Sobre todo en la Sagrada Liturgia Siempre las ha considerado y considera juntamente con la Sagrada Tradición Como la regla suprema de su fe Puesto que inspiradas por Dios Y escritas de una vez para siempre Comunican inmutablemente la Palabra del mismo Dios Y hacen resonar la voz del Espíritu Santo En las palabras de los profetas, de los apóstoles Y de todos aquellos que han servido de instrumento Para darse a conocer la Palabra de Vida Eterna Entonces, este curso que estamos comenzando Va a estar centrado pues a partir de la importancia de conocer Conocer la Palabra de Dios Hay mucha ignorancia Incluso entre gente que está muy vinculada a la Iglesia Porque o no se estudia, o no se lee, o no se conoce Y a veces nos quedamos solamente con el baño de primera pintura Que recibimos durante el Catecismo Pero también es necesario hacerla conocer Y por eso la Iglesia en los últimos tiempos sobre todo Ha organizado no solamente mejores catequesis Mejores predicaciones Sino también la posibilidad de talleres, de cursos, de introducción A la Palabra de Dios A las diversas manifestaciones de la Palabra de Dios En nuestra diócesis de San Cristóbal Hemos ido teniendo unos diplomados de animación bíblica De la pastoral Con lo cual hemos profundizado en algunos temas concretos Desde el punto de vista de la Cristología Es decir, del conocimiento de Cristo Y del conocimiento de la Iglesia La Palabra, como ya lo dijimos y lo mencionábamos Ocupa un puesto central Junto con la Eucaristía Y por supuesto, junto con ellos También los sacramentos, la liturgia ¿Por qué la Palabra y la Eucaristía Ocupan un puesto central? Porque desde allí no solamente nace la Iglesia Con ella crece la Iglesia Sino porque cada uno de nosotros Está llamado a identificarse con Jesucristo Que es Palabra de Vida Eterna Y con la Eucaristía Que es Alimento de Vida Eterna Y en los dos se conjugan Porque la Palabra de Dios Pues se hace realidad también en la Eucaristía Recordemos el episodio de los discípulos de Maús Que a lo largo de este curso Iremos mencionando en diversos momentos Como cuando llegan a Maús Los discípulos reconocen al Señor en la fracción del pan Pero también dicen que su corazón iba ardiendo A medida que ellos iban conociendo las enseñanzas del Maestro Allí se conjugan los dos Palabra, Eucaristía, Eucaristía, Palabra Y como nos enseña también la Constitución para la Liturgia Del Concilio Vaticano II Pues los dos ejes fundamentales Sobre los que va caminando la vida de la Iglesia La vida de todo creyente es precisamente la Palabra y la Eucaristía Poco a poco iremos entendiendo esto Poco a poco nos iremos introduciendo en este campo Y solamente lo decimos ahora a título de motivación En esta introducción a este curso llamado Por los caminos de Jesús Es decir, una introducción a todos los escritos del Nuevo Testamento Que nos llevarán también a pensar en algunos elementos doctrinales teológicos Tenemos que tener en cuenta lo siguiente Si algo caracteriza a la Iglesia Es que es Iglesia de la Palabra La misión de la Iglesia Tiene que ver precisamente con la Palabra Y en este sentido nos encontramos Con que la misión de la Iglesia Es evangelizar La Iglesia lo sabe Nos dice el Papa Pablo VI Ella tiene viva conciencia de que las palabras del Señor Es preciso también Que yo anuncie el Reino de Dios en otras ciudades Se aplican con toda verdad a ella misma Y por su parte La Iglesia añade de buen grado A esto la siguiente expresión de San Pablo Porque dice San Pablo Porque si evangelizo No es para mí motivo de gloria Sino que se me impone como necesidad Hay de mí sino evangelizar La Iglesia tiene necesidad De evangelizar Porque siguiendo el capítulo 28 Al final del Evangelio de Mateo Cuando Jesús le da el mandato De salir a evangelizar La Iglesia allí se compromete Y es comprometida Para realizar una misión A anunciar el Evangelio De tal manera de que pueda ser discípulos Si la Iglesia no evangeliza No va a haber discípulos Donde la Iglesia Ha dejado de evangelizar O se ha confiado quizás En lo que tenía Pues ha ido perdiendo Si se puede decir en estos términos Ha ido perdiendo terreno Pero la misión de la Iglesia Es evangelizar Y el Papa Pablo VI Dice que queremos confirmar Una vez más Que la tarea de la evangelización De todos los hombres Constituye la misión esencial De la Iglesia Una tarea y misión Que los cambios amplios Y profundos de la sociedad actual Hacen cada vez más urgente Y como lo afirma muy bien él En el número 14 De su exhortación Sobre la evangelización Evangelio inunciando Evangelizar Dice Papa Pablo VI Constituye En efecto La dicha y vocación propia De la Iglesia Su identidad más profunda Ella existe para evangelizar La Iglesia no es una asociación política Aunque tenga que orientar E iluminar la política La Iglesia no es tampoco Un conglomerado De hombres y mujeres Religiosos Sino el pueblo de Dios Sacerdotal El pueblo que camina Hacia la plenitud Y por eso necesita No solamente conocer Sino dar a conocer La palabra La Iglesia Hace que Surjan vocaciones Surjan nuevos creyentes Evangelizar Constituye Por otra parte La dicha y vocación propia De la Iglesia Es su identidad más profunda Ella existe La Iglesia Ya lo indicamos Para evangelizar Es decir Para predicar Y enseñar La palabra de Dios Y luego Ser canal Del don de la gracia Para reconciliar A los pecadores Para perpetuar El sacrificio de Cristo En la Santa Eucaristía Memorial de su muerte Y resurrección Y para ir orientando A todos En el camino De la vida nueva Por eso La Iglesia No puede Opiar No puede dejar A un lado La palabra de Dios Y para poder Darla a conocer Hay que conocerla Y por eso Este es uno De los motivos Por los que Estamos comenzando Este curso Que nos lleva Por los caminos De Jesús Por los caminos Del Señor En sus libros Del Nuevo Testamento La Biblia Después tendremos Tiempo En algún momento Para estudiar El Antiguo Testamento Pero la Iglesia Al presentar En esta oportunidad A través De diversos medios Su enseñanza Lo que quiere Es que la gente Se identifique Con la palabra Más aún El creyente El discípulo Que es bautizado Luego de escuchar La palabra de Dios E introducido En la comunión De la Iglesia Que se fortalece Con la Eucaristía Está llamado A ser Imitador de Cristo Palabra Hecha carne Es decir A ser testigo Quien lee En el Nuevo Testamento Los orígenes De la Iglesia Y sigue paso a paso Su historia Quien la ve Vivir y actuar Se da cuenta De que ella Está vinculada A la evangelización De la manera Más íntima Leer El Nuevo Testamento Por supuesto Sin prescindir Del Antiguo Testamento Nos permite Ver como la Iglesia No solamente Recibió el mandato Sino que fue Eminentemente Una Iglesia Para la palabra Con la palabra De Dios Para evangelizar Hasta los confines De la tierra La Iglesia En primer lugar Nace de la acción Evangelizadora De Jesús Y de los doce La Iglesia No nace Por una especie De decreto Con Considerando tal cosa Considerando cual Como suelen hacer Sobre todo Aquí en nuestro país Aquellos que desean Emitir un decreto Decretamos tal cosa No, Jesús no decreta Jesús Convoca Por eso La palabra Iglesia Que viene de Eclesia En griego Que significa Convocatoria La Iglesia Ha sido convocada ¿Para qué? Para escuchar La palabra Para ponerla En práctica A través De los sacramentos Y de manera especial Con la Eucaristía Y así Desarrollar El testimonio De vida De cada uno Y para anunciarla Con la evangelización La Iglesia pues Nace de la acción Evangelizadora De Jesús Que la Convoca Que la prepara A través de los Doce apóstoles Y tantos discípulos Es un fruto Normal Deseado El más inmediato Y el más visible Que deja Jesús Por eso dice En el capítulo Veintiocho De Mateo Vayan Salgan Al encuentro De todas las naciones Y enseñenles El Evangelio Y también El día De Pentecostés Se puede Recordar Lo que allí Sucedió Con la predicación Luego de De haber recibido La fuerza Del Espíritu Santo Pedro Y sus demás compañeros Se fueron a predicar Allí donde estaban Los peregrinos Que habían venido De diversas partes Y ellos recibieron La gracia Y se bautizaron Siendo incorporados A la iglesia Unos tres mil Personas Cada día Por otra parte Dice el libro De los hechos De los apóstoles El Señor Iba incorporando A los que habían De ser salvados La iglesia Pues nace De la misión De Jesucristo Y es enviada A realizarse Como misión Como misionera Es enviada Por él A cumplir Una misión La misión Con M mayúscula Es decir El anuncio De La salvación Con la proclamación Del evangelio De la palabra De Dios Que se hace realidad Después en la vida De cada creyente La iglesia Permanece en el mundo Hasta que el Señor De la gloria Vuelva al Padre Es verdad Y permanece Quizás como un signo Que puede ser En algún momento Opaco Y luminoso Al mismo tiempo De una nueva Presencia De Jesús Desde su partida Hasta su regreso Pero a través Pero a través De la palabra De Dios Y con los sacramentos Particularmente La eucaristía Jesús Se manifiesta Presente En la creación Se manifiesta Presente En la caridad Se manifiesta Presente En el testimonio Pero se manifiesta De manera muy especial Presente En su palabra Y en su eucaristía La palabra Es El motor Junto con la eucaristía Pues de la iglesia Que es Que prolonga Esa presencia De Jesús Y coopera Con el Señor En la obra De la salvación Es ante todo Su misión Es su esencia Es su compromiso En ella La vida íntima La de oración La escucha De la palabra Las enseñanzas De los apóstoles En la caridad fraterna Vivida El pan compartido En la fracción Del pan No tendría Un pleno sentido Sino cuando se convierte En testimonio Por eso La palabra de Dios Ya lo indicábamos En aquel que La acepta Y la pone en práctica Tiene que convertirse En testimonio De manera que Nos identificamos Así con ese Cristo Palabra Que se da a conocer Y la da a conocer Es así como La iglesia recibe Entonces Esa misión De evangelizar Y como la actividad De cada miembro Constituye Algo importante Para el conjunto La iglesia Es evangelizadora Pero tiene que Evangelizarse A sí misma Es decir Leer Conocer Profundizar Investigar Desarrollar El conocimiento De la palabra Es una comunidad De creyentes Comunidad de esperanza Viva y comunicada Es una comunidad De amor fraterno Y tiene necesidad De escuchar Sin cesar Lo que debe creer Las razones Para esperar El mandamiento Nuevo del amor Pueblo de Dios Inmerso en el mundo Y con frecuencia Tentado por los ídolos Necesita saber Proclamar Las grandezas De Dios Que la han convertido Al Señor Y ser nuevamente Convocada Y reunida por Él En una palabra Esto quiere decir Que la iglesia Siempre tiene necesidad De ser evangelizada De conocer La palabra De dejarse penetrar Por la palabra Si quiere Conservar Su frescor Su impulso Y su fuerza Para anunciar El evangelio La iglesia Tiene que estar Centrada En esa palabra De vida eterna Y por otra parte La iglesia Ha recibido Junto con la misión El encargo De depositar La buena noticia Que debe ser anunciada Las promesas De la nueva alianza En Cristo Las enseñanzas Del Señor Y de los apóstoles La palabra De vida Las fuentes De la gracia Y de la benignidad Divina El camino De salvación Todo eso Le ha sido confiado La iglesia No es Una simple asociación De simpatizantes Sino de gente Que sigue a Jesús Es decir Discípulos de Jesús Y que al ser Discípulos de Jesús Pues sencillamente Podemos Imitarlo a Él Y centrarnos En la palabra La iglesia pues Se nutre Pero también Envía A sus discípulos A los discípulos Nuevos de Jesús Como evangelizadores Por eso Ya en Aparecida En el encuentro De Aparecida De los Obispos La quinta conferencia General del Episcopado Latinoamericano Y del Caribe Se hablaba de que Todo creyente Es un discípulo Misionero No discípulo Y misionero Como si fueran Dos cosas Separadas Sino discípulo Misionero Ella La iglesia Coloca En la boca De cada uno De sus discípulos Misioneros La palabra Que salva Y por eso Los ayuda Eso es lo que Pretendemos Con este Y otros cursos Que hemos realizado Y los que realizaremos Pues conocer Profundizar Y mejorar Nuestro compromiso Con todo Lo que signifique La palabra De Dios La palabra Pues centro De nuestra vida Y Hecha esta Dijéramos Introducción Motivación Quisiéramos Indicar Cuál es la finalidad Del presente curso Introducirnos En los libros Del Nuevo Testamento Al introducirnos En los libros Del Nuevo Testamento Estaremos haciendo Lo que hemos Indicado hasta ahora Conocer Un poco más La palabra De Dios Imposible Conocerla Al cien por ciento Tendremos Después El tiempo En la eternidad Para contemplarla Y nos faltará Eternidad todavía Para disfrutar De esa palabra De Dios Si pudiéramos Hablar En esos términos La finalidad Pues de este presente curso Por los caminos De Jesús Es el de Introducirnos En los libros Del Nuevo Testamento Tener una visión Global No vamos a Estudiar libro Por libro Aunque haremos Una mención De cada uno De ellos De sus principales Ideas Para que luego Cada uno de nosotros Siga estudiando Metiéndose dentro De la palabra De Dios Y quien quita Que podamos En un futuro cercano Pues ya hablar Más directamente Sobre un libro O una carta O el apocalipsis Que son los Entre otros Los libros Pues que Que nos presenta El Nuevo Testamento Y entonces Dentro de esta finalidad Tenemos un objetivo general ¿Cuál es el objetivo general De esta De este curso? Con la ayuda de Dios Y de los facilitadores Que son sus instrumentos Introducirnos En los caminos De Jesús Presentados En los escritos Del Nuevo Testamento Como palabra de Dios Por supuesto Para conocerlo A él Y así Poder afinar Nuestra identidad Cristiana Dejarnos invadir Por la fuerza De su palabra Y poder dar Mejor testimonio Evangelizador Voy a repetirlo ¿Cuál es el objetivo general? Con la ayuda de Dios Porque no se trata De un estudio cualquiera No vamos a estudiar Matemática Historia No, no Vamos a estudiar La palabra de Dios Y por tanto Necesitamos su ayuda La ayuda también De los facilitadores Sus Que son sus instrumentos Con esa ayuda Nos vamos a introducir En los caminos De Jesús Palabra de Dios Hecha carne Presentados En los escritos Del Nuevo Testamento ¿Para qué? Para conocerlo A él Aquí en A Jesús Palabra Y así Poder afinar Nuestra identidad Cristiana Dejarnos invadir Por la fuerza De su palabra Y poder dar Mejor testimonio Evangelizador Es probable Que alguno De ustedes Quisiera tener Esta Este objetivo General Ya de una vez Le anticipamos Que al finalizar Cada módulo Vamos a poner En la página web De la diócesis De San Cristóbal El esquema General Con Algunos Textos De apoyo Sea del Magisterio De la iglesia O de algunos Autores De manera que Ustedes puedan Tenerlo Incluso Copiarlo O por lo menos Si quieren Hacerlo difundir También Entonces No se preocupen Que al finalizar Este módulo Vamos a Colocar En la página web De la diócesis De San Cristóbal Este Es el siguiente La siguiente dirección De la página web Todo pegado Dioscesis De San Cristóbal Minúscula Dioscesis De San Cristóbal Todo pegado Punto Online Es decir Online Para aquellos que No conocen muy bien El inglés Entonces lo voy a repetir Dioscesis De San Cristóbal Punto Online Es decir Online Dioscesis De San Cristóbal Todo pegado Allí Punto Online Dioscesis De San Cristóbal De San Cristóbal Punto Online Bien Hecha esta Indicación Vamos a ver ahora Cuáles son los objetivos Específicos Que nos van a detener Un poco O que vamos a tener En cuenta En este curso Primero Conocer la constitución Y partes del Nuevo Testamento Sabemos muy bien Que la Biblia Tiene dos partes Antiguo Y Nuevo Testamento Y entonces Vamos a conocer En estos caminos De Jesús La constitución Cómo está compuesto Y las partes Del Nuevo Testamento Ahí veremos Que hay evangelios Que hay cartas Que hay Algún libro de historia Como es el caso Del libro De los hechos Y de una historia futura Como es el caso Del apocalipsis En segundo lugar Otro objetivo Específico Tener una visión De conjunto De todo el Nuevo Testamento A partir de sus escritos Ojalá que al final Nosotros podamos decir Oye Con esto Ya puedo entender Cuáles son los caminos De Jesús Desde que nació Hasta que Llegue él Al final de los tiempos Vamos a tener Una visión de conjunto Luego tendremos tiempo Para profundizar En algunos libros Tercer objetivo Específico Teniendo en cuenta Lo anterior Tener una clara Información general De cada escrito Y autor del Nuevo Testamento No nos ha de tener En cada escrito Pero si Por lo menos saber Algunos datos El autor La fecha Su contenido Y algunas ideas Importantes Cuarto objetivo Específico Pues por supuesto Fortalecer la fe En Jesucristo Palabra hecha carne Y el compromiso De dar testimonio De él Si el curso Se limita solamente A tener un conocimiento Pues no es malo Pero no sería completo La idea es que La idea es que Quien participe Puede fortalecer Su fe en Jesucristo Palabra hecha carne Y el compromiso De dar testimonio De él Quinto Instruirnos En detalles importantes De los escritos Del Nuevo Testamento Por eso hablaremos Por eso hablaremos un poco De algunos elementos Históricos Algunas cosas Que tienen que ver Con la forma Como se escribieron Los libros Etcétera Porque esos detalles Nos permiten Entender a veces Cosas que Si no lo estudiáramos No nos imaginaríamos Sexto Provocar el deseo De seguir estudiando La palabra de Dios Y esto es fundamental Si al terminar El curso Del Nuevo Testamento Como vamos a tener También la posibilidad De recibir Un Un certificado De participación Nos quedamos con eso Pues Podríamos decir Y me van a perdonar La expresión Muy venezolana Vamos a quedarnos Con una acción Chucuta Si conocemos Pero no 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 vamos más allá La idea es Que este curso Aún cuando tenga Puntos de vista Académicos Alguna referencia Científica Metodológica No deje de ser Estudio De la palabra De Dios Investigación De la palabra De Dios Y el último De los objetivos Específico Es Tener insumos Neotestamentarios Para fortalecer Nuestra vivencia Y espiritualidad Como cristianos Evangelizadores Un papá Una mamá Para educar A sus hijos Lo mismo Un abuelo Una abuela Que educa a sus hijos A sus nietos Los catequistas Los diversos grupos De apostolados Los grupos de oración O si no Aquellas personas Que trabajan En tantas Actividades Dándole una dimensión Evangelizadora A su trabajo ¿Qué condiciones? Hay algunas condiciones La primera de ellas Querer Y entonces Si uno quiere Participar en este curso Pues tener Apertura de mente Y corazón Es una actitud personal Podemos dar Muchas informaciones Pero si no las quiero Recibir Eso es como Una esponja Que La forráramos De 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 plástico Para que no se llene De agua No La idea es Tener apertura De mente y corazón Incluso Con la libertad De los hijos De Dios Para entender Que a lo mejor Hay cosas Que No sabíamos O Sobre las cuales Teníamos Mala información O sencillamente Pues desconocíamos Segunda Condición Compartir Y por eso También le vamos a dar Un correo electrónico Para aquellas personas Que deseen Participar Con sus mensajes Con sus preguntas Con sus indicativos Pero si Hay algunos en la casa Porque la idea También es Favorecer el encuentro En estos días De Bueno En que estamos Recluidos En nuestras casas Resguardados En nuestras casas Por los motivos De la epidemia Pues también Se puede compartir Mira yo no sabía esto O que entendiste Tú de esto O sencillamente Pues ayudar A que otros También se animen A seguir A seguir a seguir A seguir este curso O si no Por lo menos A conocer La palabra De Dios Una tercera condición Ya le indicábamos Cuando hicimos El curso De Los relatos De la pasión De Jesús Tener esa libertad De tener esa libertad De evaluación De evaluación Porque es un curso Mucho más largo Es un camino Un poco más largo Que el de las clases Que tuvimos También Muy resumidas De Sobre los relatos De la pasión Entonces Con sentido De participación No tengamos miedo Es que yo Es la primera vez Es que yo No sé leer mucho No importa si no sabe leer mucho Pero tiene los oídos abiertos Y es que Me da miedo Pues es el miedo Y que puede pensar El obispo Que va a dar el curso Si yo Respondo No respondo bien Pues nada No voy a pensar mal Porque a mi también Cuando yo estaba estudiando Sagrada Escritura Pues tenía que estudiar Y tenía miedo De que no saliera todo bien No importa Pero eso si Vamos a participar Y Que instrumentos Pues sencillamente El primer instrumento Que no debe faltar Es la Biblia El texto Y que Todos los días Podamos tenerlo Allí presente Algunos me dirán Caramba Si es el Vamos a estudiar El Nuevo Testamento Y yo tengo una edición Del Nuevo Testamento Bueno Si Téngala Es que yo tengo Una Biblia Que me la dio Mi abuela Esa es la misma Biblia Que usted le va a dejar También a sus nietos Es que es una Biblia Que 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 bueno Que yo nunca la he abierto Pues ahora la va a abrir Y algunos me dicen Que si debe La Biblia Debe subrayarse Yo Yo soy de la idea Siguiente De que si Es importante Que ahí pongamos Nuestras notas Eso si Si lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Con dignidad Porque Es algo para Yo profundizar Un pensamiento O Un subrayado Hay algunos Que tienen dos Biblias Una bonita Para tenerla allí En la mesa O en el En la entrada Y la otra Que es la Biblia De estudio Donde va poniendo Algunas anotaciones Etcétera Entonces por favor La primera cosa No podemos participar De ahora en adelante En este curso Si no tenemos La Biblia Si no tenemos El Nuevo Testamento Otro Instrumento Importantísimo Papel y lápiz Algunos me decían Estos días Comentando Su participación En el curso Yo no le fui Obedir Porque no tenía Papel y computador Bueno Lo que es igual No es trampa Como suele decir En Venezuela Puede ser eso Una computadora Puede ser Incluso una registradora Una grabadora Para volver a repetirlo Cada vez que se pueda El curso Pero lo importante Es que podamos Tomar notas Y luego Alguna literatura Que tengamos Sea algún documento Del magisterio Algún libro de teología O que tengamos Que incluso algunos de ellos Pues iremos diciendo Si es necesario Y los subsidios Que vamos a ofrecer Durante el curso Ya lo indiqué Cuando hablábamos Del objetivo general Al finalizar cada sesión Vamos a colocar En la página web Diosesisdesancristobal.online Es decir Online La El esquema Y algunos textos De apoyo Algunos textos Para que ustedes Después Puedan leerlos Puedan sacar De allí Ideas Puedan profundizar Y estos textos Pues van a ser colocados Y de pronto Si alguno de ustedes Tiene algún texto O alguna pregunta Puede hacerlo A través De el Correo electrónico Tomen nota Del correo electrónico Caminos Intro Todo pegado Caminos Intro En minúscula Todo pegado Arroba Gmail Punto Com Caminos Intro Arroba Gmail Punto Com De manera que Con ese correo electrónico Ustedes pueden comunicarse Con nosotros Mandarnos preguntas Trataremos de irlas Respondiendo Poco a poco Y también Ya En lo que tengamos Terminado de montar Todo lo que es La ayuda Electrónica Vamos a dar Facilitarles El link Es decir Las señas Para la inscripción Aquellos que quieran Incribirse en el curso Si yo no me quiero Incribir ¿Me sirve el curso? Si sirve Y si Me quiero inscribir ¿Puedo invitar a otro? Si Además Como esto se va A poner Por Youtube También Y en la página web De la diócesis Si alguno Y corran la voz Si alguno Llega un poco tarde Vamos a decir Porque no sabía Que había empezado Este 20 de abril Sino otro día Pues también puede Perfectamente Participar Puede inscribirse Eso sí Esta vez Si vamos a tener Un poquito Más de No de restricción Sino de exigencia Porque Como vamos a tener Cuatro momentos De evaluación Aquellos que desean Incribirse Y tener La posibilidad De un Certificado De participación Deberán participar Deberán Valga la redundancia Realizar Los cuatro momentos De evaluación No es que Caramba Perdí el primero Y entonces Puedo agarrar Los otros No Tendrá que hacer También el primero Porque algunos Podrán llegar Un poco Más retrasados Pero lo importante Es que antes De pasar Al segundo Momento De evaluación Y tercero Y cuarto Pues hayamos cumplido Con los pasos Primeros Les damos pues La bienvenida Estamos muy contentos De estar nuevamente Con ustedes En este Curso De introducción Al Nuevo Testamento Y lo hemos llamado Por los caminos De Jesús Porque precisamente Desde que se encarnó Jesús caminó Por esta tierra Por esta historia Nuestra Y Él mismo lo ha dicho El que quiera Seguirme Que se tome su cruz Pero venga detrás De mí Por los caminos Del Señor Y por otra parte Como nos enseña El Evangelio De San Juan Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Entonces Por los caminos De Jesús Es el título De este Curso Nuevo Que estamos ofreciendo Como introducción Al Nuevo Testamento Y que sea Como ya lo indicamos La posibilidad Una posibilidad Para luego Seguir Zambulléndonos Metiéndonos De lleno En la palabra De Dios Yo quiero Terminar Este primer Encuentro Pues además De bendecir Y alabar Al Señor Pues agradecerles A todos ustedes Y animarlos Y corran Y corran la voz Y corran la voz Muchas veces Nos conseguimos Con evangelizadores Que hacen un trabajo Muy bonito Que es el de correr La voz Yo recuerdo Cuando yo era sacerdote Párroco En Guarenas Hicimos una misión Donde Teníamos Un grupo De evangelizadores Que iban A los principales Barrios De esa Parroquia De Nuestra Señora De Copacabana Y se me acercó Una señora Que me decía Padre Yo quiero ser evangelizadora Pero yo no sé leer Y escribir Pero yo le voy a proponer A usted Dos cosas Estos Misioneros Tienen que comer Yo me encargo De hacerles la comida Y en segundo lugar Yo en la noche Cuando ustedes vayan A las diversas celebraciones Yo voy con ustedes Y voy a ir consiguiendo Gente Amigos De algún sector De algún barrio Eso también es evangelizar Correr la voz Invitar A aquellos Que a lo mejor Están Cercanos a nosotros O O de en tantas partes Invitarles a que participen Mire En el curso Que tuvimos Sobre los relatos De la pasión Muerte Y resurrección Del señor Hubo personas Que se inscribieron Desde Estados Unidos Desde Santiago De Chile Desde Villa del Mar Desde Perú Me llamó mucho La atención Que aquí en Venezuela Había gente De Río Caribe De Choroní De Paraguaná De Caracas Por supuesto Del estado Táchira Teníamos gente Que nos estaba siguiendo Desde Roma Desde Italia Desde España Desde España Por los caminos Por los caminos de Jesús Seguido Caminos Con algunos textos Con algunos textos De apoyo De Dios Conociendo el Nuevo Testamento Dioses y de San Cristóbal Punto Online De Paraguaná 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 De Paraguaná